Hola que tal carneres, como estan? Aqui Jaime comentando Desde Heru con Beck Y bueno carneres Que onda? Te soy Erosep Y bueno carneres, espero que estan bien Yo aqui pues, estoy un poquito Cansadito Ya que Alarma, he detectado varias naves de transporte Del pacto aproximándose Ok Recomiendo que vayamos a esas colinas Con suerte, el pacto creerá que todos los de esta lancha salvavidas Han muerto al estrellarse Ok, no hay pedo Si acerca una nave de transporte del pacto Deben de estar buscando supervivientes Recomiendo una huida inmediata Ok, donde esta? Ahi esta Bueno carneres, como estaba diciendo Ahora si pues Estoy un poquito cancelito Ya que Estoy trabajando Ah que pedo Puta madre Corriere wey Ay hijo de tu puta madre Este Que Con que Este Este wey Corriera No me enojaría Vale cabrón Recarga Puta madre Puta madre Puta madre Para madre Vamonos cabrón Ah si he estado trabajando Una chamba Que la neta No No es para cualquiera Ya que He estado trabajando Carnales De charan De arbañil Y puta madre Ah que putiza Ah no Estas mamando Puta madre A ver si he estado trabajando La charan Del bañil Y Si esta Si esta Y si es un poco 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 Pasedito Pero pues Hay que trabajar Y pues Por eso mismo No he podido Este Grabar Pues si Si tengo Uno o dos Fideos Ojo Preparados Es uno Un video Ya subido De Dragon Ball Pero pues Como he estado trabajando No me ha dado Tiempo A publicarlo Y bueno Esto no lo digo Carnales Pero pues Hoy me voy a dedicar A A grabar La baliza de señales De una lancha salvavidas En la siguiente colina Debemos comprobar Si hay supervivientes Ok A la verga De que hay Hay pero carnal Ah Se lo están De que hay Hay pero Se lo están Vergeando Un poquito Ahora el negro Eh Perdona carnal Espero que estén Espero La neta De todo corazón Que onda Nigas Tampoco Sara Ok No se preocupe Sargento Nos quedaremos Aquí Hasta una nave De la puerta Del pacto Allí Ok A los supervivientes Humanos En el punto de control Ok No hay bronca Anda bien Esa hija De la chingada Por una carnal Como estaba diciendo Si he estado Trabajando Pues bueno Yo creo que Es mejor Pues Trabajar Un ratito No Ores Si no No Empecinarme Tanto Tanto En esto Porque la neta A mi pensar Los wey Es que Que se enterquen Haciendo esto Quieren mal Ya que pues Osea wey No mames Se aproxima Una nave De transporte Del pacto Necesito Que alguien Me ayude Otra Otra Y donde Esta Esta niga Ajá Para los cabrones Que solamente Se empensinan En esto Y invierten Invierten Bueno Creo que yo Igual invertí Mucho Nací Y se invertía Mucho Pero una Que pedo Ah ya lo si Voy a decir Pero Ok Ahora niga Puta madre Si para Los chavos Que la neta No trabajan Y se empensinan En esto Carnal No mames Osea No 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 hagas No hagas Esto Tarea Otro enemigo Detrás De nosotros Intentan Flanquearnos Oh puta Madre ¿De dónde? Ahí Osea No te Cranas No hagas Eso No No Entran Pesinas Aquí En Youtube Es Es muy Malo Hacer Eso Detrás ¿Dónde? Aquí Tú Tú te Ergas Ni cara Chingada Así Es Esto Niga Cállate Ok Ah Que pedo Uy No 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 Pendejo ¿Cómo Que Oye Que Boom Te Te Llamabas Papito Yo Es Pune Que De Este Hay otro Hijo De La Arrieta ¿No? Pero Una Carna Es Ya Buen Pedo Para Aquellos Canijos Que Uy Miren La mazo Que Hay Aquí Oye Si Para Ay Me lleva Echere Para Aquellos Canijos Que solamente Están En Apasionando Aquí En Youtube Viendan Tratando De De Ser Como Youtubers Grandes Carnal Déjame De Que Estás Un Poco Puños A Verga ¿Por qué? Porque Créeme Que Que Gran Putazo Es Se Segura Mi Mamá Que Lleva Si La Comida Para Verga Ahora Verga Ahora Acércate Déjame Decirte Que No hemos podido Salvarlos Recomiendo Que nos Quedemos Cerca De la Baliza Y Esperemos A ser Evacuados ¿A poco? No mames Soy un chingo Corre 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 Me Me Cogieron La Madre Ah No Mames Ah No Estás Chingando Corre 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 Ya Hijo De la Virriata Ya se Murió Ya Ahora Si Carnales No 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 Se Empacinan En Esto Carnales Simplemente Échenle Ganas A la Escuela Al Trabajo A lo Que Están Haciendo Pero No Hagan Esa Gran Tontería De Empac Digamos Otro Cacho Puta Madre A la Madre Aquí está Aquí está Aquí está ¿Dónde El cabrón? Puta Madre Boom Ay Ay Anamame ¿Es en serio? ¿Dónde ibas? Salen En realidad No Salen Mamones Cabrón Pero No Carayas Lo que yo Sigo Es un Buen Pedo No Se Empacinan Aquí En Youtube Echenle Ganas A la Escuela Trabajo A lo Que Quieren Que Ustedes Lo Que Quieren Que Ustedes Están Haciendo La Neta Ustedes Ustedes Echenle Ganitas La Neta Echenle Echenle ¿Qué pedo? ¿Otra vez? ¡Puta Madre! Ya Ya Me Estoy Ya Me Estoy Ya Estoy Ya Me Estoy Cagando A ver Hijo De Puta Madre ¡Horere! No Estás Mamando Oye Si Carnés Este ¡Ah! ¿Cómo Estaba Diciendo? No 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 Enterquen en esto Este Echenle Ganas a Escuela Trabajo Vieja Todo Lo Que Ustedes Quieran Hacer No 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 Se Enterquen La Neta Porque Si Se Enterquen Varen Madres Yo me largo ¿Dónde te vas a largar, hijo de la chingada? ¿Qué pedo? ¡Vale al putito! ¡Vale al cabrón! ¿Por qué? ¿Por qué esos pendejos que se me ponen enfrente? Ahí está. No estás mamando. ¿A poco? ¿A qué horas llegan, hijos de la verga? ¡Vale al putito! ¡Al personal del menú, respondan! Recibido, Echo 419. Aquí equipo de combate Charlie. Te recibimos. ¿Eres tú, Martillo? ¡Ay, hijo de la verga! ¡Puta madre! En este tipo de juegos me cuesta un poco... un poquito comentar. Martillo, necesitamos transporte hasta la lanzadera de mando. Pero, neta... Voy para allá. Mira, más lanchas salvavidas. Bajan muy deprisa. Si esas lanchas consiguen aterrizar, el pacto se les va a echar encima. Martillo, necesitamos que sueltes el jabalí. El jefe maestro y le vamos a intentar salvar a algunos soldados. Recibido, Cortana. Estoy aquí. Vale, equipo Charlie. Huarto desplegado. Montancia por ellos. Ahora... Recibido, Martillo. Prepárate para evacuar a los supervivientes y ponerlos a salvo. Ok. Esto ya era. Seguís a manejar esta verga. Informativo. Echo 419 en posición. Martillo, corto. Pero una carácter... ¡Hija! ¡Hijo de tu madre! Este es un pequeño consejo que la neta, carácter, si ahora soy. No, no se enterquen en esto porque veo que hay muchos chavos muy entercados. Esto por la misma formación natural. Alguien la construyó, así que debe de conducir a toda una parte. Sí, muchos chavos muy entercados en esto. Quiero entender. Están emitiendo datos tácticos en canales desprotegidos. Ok. Y deberíamos enseñarles con quién se enfrentan. Jefe maestro, voy a usar el sistema de transcomunicaciones de tu traje para controlar lo que dicen. ¿Cuándo hay pedo? Bueno, ya que estaba diciendo. Bueno, creo que me espero que estén muy bien. Como siempre, aquí que hay, aquí no hay ni riata. Así como siempre, carácter, espero que se la están pasando a toda madre. Y bueno, chance, chance. Y bueno, ya no digo nada. Simplemente, les voy a traer unas gratas sorpresas que espero les gustan mucho. Pero el otro año, créanme que sí. Espera. Ok. Pero el otro año, créanme que vienen muchas cosas muy cabrones. ¿Vas chance, carna? Vamos allá. Sí, pero tú, tú, quédate, hijo de la riata. Ok. Sigue así, sí, carna. Pero no me quiero morir tantas veces. Y te llamo a morir un chingo de veces. Ahí estás tú. A ver, hijo de la verga. Muy bueno. Bueno, si no mames, eso es trampa, carnares. Quiero que juega a su modo. Ok. Bueno, si carnares... Que haya quien juega a su modo. Ahora, si que haya quien juega a su modo. Ya como se acomoda carnares. Ahora, si yo me acomodo un chingo con la mira. Respeten eso. Poco. Quien se va a morir es otro cabrón. Ahí está. Aquí cambio. Y bueno, carnares. La neta, ahora sí, sí estoy trabajando en algo. Espero... Espero... Ay, hijo de tu verga. Espero... Ah, pinche monstruito. Me cago de un susto. Espero... Y les gusta lo que estoy trabajando. Porque la neta... Me estoy esforzando un chingo por traer una mejor calidad para ustedes. Algo que a ustedes les guste. Y que créanme que... Para mí... O sea, para mí no es tan fácil estoy trabajando. Y estar haciendo esto. O sea, es una... Créanme que... Que a real putiza la que me estoy llevando, carnares. Y espero que ustedes se puedan valorar, ¿ok? Y pues... Para los nuevos que vayan llegando. Ya saben que aquí está Jaime. Para lo que ustedes quieran, ofrezcan y les guste. Vayan pasar igual a promocionar un poquito más mi canal. Pero si saben, seguro lo que hayan visto. En lo que es este... Por medio de Facebook. Que es lo que se me hace más fácil. Porque... Digamos que por medio de Facebook... Bueno, mejor voy a hacer un video de esto. De que pego con la promoción de canales. Toda esa mamada. Porque... Puta. Comina, hijo de la riota. Que si ya están todos, eh. Porque yo creo que esa promoción de canales está mal visto. No sé cómo ustedes vean. Pero bueno, carnares. Ok, aplástalo, hijo de la verga. Oye, ya... Es que, miren. Los juegos de guerra me gustan. Pero no me gustan. Me gustan un chingo, la neta. Son de los juegos... De los que más me llaman la atención. Pero... Pero algo de lo que no me gusta... Es que me arrebobo, güey. O sea, me arrebobo. Ok. Ok. El capitán se la ha puesto muy difícil. Si encontramos al capitán Keyes y a los demás supervivientes... Tendremos posibilidades de coordinar una resistencia eficaz. Ok, cabrana. Oye, si. Los juegos de guerra... Me emboban mucho. De neta. Oye, si. Me emboban bastante. Y bueno, carnes. Yo creo que... Que... Aquí la dejo. Y nos vamos en el otro video, ¿verdad? Espero. Y les está gustando. Ahí nos vemos.